Buenas tardes, bueno, una gran alegría porque una vez más estamos compartiendo un momento de aprendizaje, un momento de desarrollo profesional y realmente una experiencia en formación directiva. Claro está, nos gustaría estar en el aula 18, estamos desarrollando prácticas profesionales supervisadas, realmente hubo un trabajo en principio que comienza en dirección general, que es entrevistar a un miembro de la alta dirección, a un miembro del C-Level, puede ser un SEO o un reporte directo, y realmente, bueno, vivimos la semana pasada esa entrevista que fue extraordinaria. Ese trabajo, además de relacionarlo y relacionar entre los distintos componentes de cada team directivo, también deviene en que se aproveche esa oportunidad de entrevistar a personas de alta dirección para hacer un diagnóstico acerca de cuáles son las problemáticas que tiene que resolver ese directivo. Ya no en el corto plazo, hoy estamos viviendo un momento 13 de junio, 2020, estamos todavía en cuarentena por el COVID y todavía estamos muy presentes con estos problemas, pero no pensamos solamente en esa agenda, en esa problemática del corto plazo, sino que también mediano y sobre todo el largo plazo, entendiendo que la gente es un elemento clave. También siempre lo relacionamos con nuestro modelo LOMAS, liderazgo, organización, management, estrategia y poner en acción esa estrategia. En ese sentido, entonces, el trabajo de los alumnos es muy enriquecedor porque pueden vivir a través de tener esta entrevista, que en este caso, forzado fue en forma online, pero que muchas veces, casi siempre se hace en forma presencial, salvo esta excepción, pero a su vez después cruzan y analizan entre todos los team directivos cuál es la problemática. Se desarrolla una presentación que hacen todos los alumnos en forma individual y luego por equipo, y luego tenemos la plenaria, la plenaria la acabamos de desarrollar y ahora vamos a desarrollar fundamentalmente, bueno, cuál fue la experiencia que tienen los alumnos, a quién entrevistó, qué empresa, qué cargos y qué le dejó esta experiencia de la alta dirección en la práctica. Así que chicos, adelante, muchas gracias. Bueno, entrevistado fue Carlos Kriun, Miss Capital Group, presidente. En cuanto a lo que es la experiencia, me dejó un gran conocimiento sobre la organización como grupo económico. El gran desafío que tiene una PyME hoy es tener una correcta comunicación y un crecimiento sostenible en el tiempo. Gastón Domínguez, Taqueda, gerente general. Como desafíos de la alta dirección, presentaron nuevas modalidades de trabajo y nuevas estrategias con un enfoque digital. Y como experiencia, me dejó conocer la mirada de distintos profesionales ante mis matemáticas. Federico Chapini, Medamax, gerente de ventas. En cuanto al desafío, se enfoca en generar una profesionalización en la empresa y con diferentes problemáticas que se puede encontrar en una organización. Mariano Longo, Aeroset, CEO. Tiene el desafío de encontrar personal capacitado y como experiencia, me pareció una experiencia desafiante y emocionante el poder meternos en la cancha de los altos directivos y asumir un rol realmente importante. Carlos Coloschi, Banco Comafi, gerente zonal. Pude introducirme, pude ampliar mi conocimiento en lo que es la industria financiera y enfocarme en las variables donde la alta dirección de allí se enfoca. Y me dejó sentir el ritmo que se lleva a cabo en un contexto como es Argentina, lo cual me va a abrir la mente y me va a permitir y me va a preparar para mi futuro. Muchas gracias. Sergio Cabejia, Iguay Argentina, socio líder de transacciones. Las problemáticas más importantes son las estrategias de desarrollo que aplica Iguay en Argentina y la comunicación entre la línea directiva. Y la experiencia me dejó a mí una mirada integral de toda la compañía que a veces no tengo tanto contacto. Qué bueno. Mariano Villamediana, Aeroset, Argentina, gerente general. Sus mayores desafíos provienen de la innovación en tecnologías y de los altos costos de producción. La experiencia me deja un aprendizaje significativo transmitido por una persona con vasta experiencia en la alta dirección. Diego Parana Seguro, gerente de caución. Los desafíos más que nada en cuanto a la inducción y la comunicación interna en la empresa. Y la experiencia que me dejó es poder tomar la posición de consultora tanto en forma individual como en equipo. Andrés Suárez, Pedro Luis de Argentina, socio líder de la industria de retail y consumo masivo de auditoría. Esta experiencia me permitió tener una visión sobre los desafíos de la alta dirección, que en este caso se relacionaba con la gestión adecuada de los recursos de la firma. Mariano Castelo, Club Atlético Banfield, gerente general. El desafío más importante es el de elaborar una estrategia de largo plazo. La entrevista me dejó la importancia de contar con una visión sistémica. Alejandra Sagrera, consejo profesional de ciencias económicas, delegada presidente de la delegación Lomas de Zamora. El desafío más grande es lograr integrar e interactuar con todas las partes interesadas en torno a la organización. Y la experiencia me dejó la interiorización Bueno, muchas gracias. Bueno, Mario Julio, general manager de la Argentina Esteleration Center de Pébales Argentina. Me dejó que la principal problemática es la inestabilidad política y económica del país, que no solamente afecta a la empresa, sino también a las personas. Y con experiencia fue un intercambio de ideas con excelentes profesionales. Gracias. Eber Espinosa, Banco de la Provincia de Buenos Aires, gerente comercial. En cuanto a los desafíos que enfrenta, debe estar atentamente, estar permanentemente atento ante los cambios del entorno, establecer prioridades y optimizar recursos. Y en cuanto a la experiencia que me dejó, es que pude desarrollar mis propios criterios para realizar las recomendaciones en cuanto a las problemáticas que detecté y ampliar mis conocimientos. Perfecto. Maximiliano Galán, de Nosecure, gerente general. Bueno, establecer los desafíos son establecer escenarios de acción y tener una estrategia que permite adaptación. Y la experiencia que me dejó es una mirada ampliada respecto a la dirección de una compañía. Sebastián Viviani, Banco Superbiel, gerente de sucursal. El gran desafío es adaptarse al entorno inestable y las influencias externas. La experiencia que me dejó es no ver a una organización sola independiente, sino fuertemente vinculada con su entorno. Perfecto. Luis María Barrenechea, planión, CEO y fundador. En cuanto al desafío, lo identifico el adaptarse y el anticiparse al entorno dinámico. Y como experiencia me dejó interiorizarme en el mercado inmobiliario que era desconocido para mí y poder jugar, en cierto modo, a ser el consultor. Gisela Vallejos, J.P. Morgan, es vicepresidenta del área de finanzas. Como desafío, gestionar acciones para implementar una mayor comunicación. Y como experiencia, me dejó la interacción con un directivo y conocer su comportamiento en la compañía. Gracias. Enrique Valencia, formando parte de la empresa Seurcop, ocupando el puesto de jefe de siniestros automotor, reclamos de terceros, dejándome como desafío que se pueden lograr las adversidades y mejorar los procesos. Como experiencia vivida, es explorar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades y amenazas que se presentan. Hola, gente, Centur, Nacer de Operaciones. Los desafíos son liderazgo en tiempos de crisis, innovación y adaptación, y la experiencia fubera en la dirección a través de los ojos de un líder. Perfecto. Guadalupe Luro, de Luro Infraestructura, CEO. Uno de los desafíos es adaptarse a los cambios y, como experiencia, fue enriquecedora, dado que pude conocer las problemáticas del rubro. Mariela López, de Anixtel Argentina, directora regional de finanzas. Los desafíos implican que la alta dirección tenga una alta respuesta a los cambios del entorno, siempre cuidando a las personas. La experiencia significó una visión amplia de las responsabilidades de un directivo, en especial, el manejo de situaciones emergentes. Mirta Iglesias, directora general de Solesa. Los desafíos de la alta dirección es realizar estrategias de comunicación y mantener sólida la empresa a futuro cuando pase esta crisis. Y la experiencia de conocer de cerca las oportunidades y problemáticas que enfrenta en la alta dirección. Bueno, realmente extraordinario. La verdad que tienen una práctica enorme, enorme. Yo no sé, bueno, con ustedes, con muchos, hicimos un video en el aula 18 de marketing. Alguno que también vivió en alguna otra oportunidad de dirección general, vio, pero el aula 18 te lleva solito, te da, pero bueno, ya es tan bárbaro, yo igual quiero el aula 18. Esto como que es el aula nube, no sabía cómo llamarla, estaba pensando un nombre, este es el aula nube, ¿no? El aula 18 a mí me gusta un poco más. No sé a ustedes, pero bueno. Pero creo que, la verdad, que estamos haciendo ustedes sobre todo un gran esfuerzo. Y bueno, nosotros tratamos de acompañarlos, esperemos que sean grato para ustedes. Y bueno, agradezco al equipo de la cátedra y a todos ustedes los felicito. Creo que este es un claro ejemplo de cómo ustedes trabajan, ¿no? Porque este es un testimonio. Es decir, si cuando ustedes lo vean en el futuro o alguien vea ahí qué hicieron, pero está cada entrevista, cada empresa, cada conclusión, más allá del enorme trabajo que después era plasmado en sus presentaciones, en sus trabajos en Word y en PPT. Pero por sobre todo, creo que esto fue un proceso de aprendizaje, la dinámica de que todos compartamos todo nos hace a todos aprender. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Esto es Lomas, ¿eh? La experiencia en la alta dirección, la alta dirección en la práctica. Lomas, Lomas, Lomas. Muchas gracias. Ahora cortamos y seguimos un minutito nada más para cerrar. Felicitaciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!